Somos el equipo de la tercera del Hospital Quirón Salud Málaga, el equipo de Oncología, y vamos a hacer que pase de este proceso lo mejor posible, porque la sonrisa es la mejor medicina. Somos el equipo de la tercera SU y estamos aquí para darte los mejores cuidados. Soy el doctor López Díaz, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Quirón Salud Málaga y voy a ayudar a todas las mujeres que necesiten prevenir y tratar el cáncer. Soy Enrique Pérez de la Blanca y trabajo en la unidad de reproducción asistida del Hospital Quirón Salud Málaga. Aquí vamos a ayudar a todas las chicas que tengan cáncer a que después de sus tratamientos de cirugía, de quimioterapia, de radioterapia o de lo que necesiten, después cuando se curen puedan ser madres, porque antes les podremos haber guardado sus óvulos. Somos del Departamento de Radiología. Aquí colaboramos en la detección precoz del cáncer. Soy May, directora de Enfermería del Hospital Quirón Salud Málaga y voy a hacer lo mejor que sé hacer, cuidar de ti hasta el último día de mi vida. Soy Carmen Barceló, psicóloga del Hospital Quirón Salud Málaga y voy a acompañar y apoyar a los pacientes oncológicos y a sus familiares en todos los momentos del proceso de la enfermedad y sus tratamientos. Soy Tía, secretaria de dirección del Hospital Quirón Salud Málaga y voy a correr los 101 kilómetros de la Legión de Ronda a favor de la lucha contra el cáncer. Soy Pablo, auxiliar de la segunda planta del Hospital Quirón, del servicio automato y mi intención siempre es que el paciente se sienta como en casa. Soy Bea, primera de la segunda planta del Hospital Quirón, de Oncomatología y vamos a intentar que tus días aquí sean siempre lo mayor posible, siempre con una sonrisa puesta. Soy Andrés Olivares, presidente de la Fundación Olivares. Quiero daros un abrazo inmenso, agradecer al Hospital Quirón Salud Málaga la oportunidad que nos brinda de formar parte de ese equipo maravilloso de profesionales en las que todas las tardes un grupo de voluntarios maravillosos acompañamos, bailamos, cantamos, disfrutamos, reímos en las plantas de oncología y de hematología. El 4 de febrero celebramos el Día Mundial contra el Cáncer. Volvemos a insistir en los hábitos y los estilos de vida que sabemos que impactan en un 40% en la aparición del cáncer. Es importante tener una dieta saludable, una dieta mediterránea, como ya sabemos, hacer ejercicio físico, andar por lo menos tres veces a la semana durante una hora a un ritmo rápido, evitar la obesidad y sobre todo dos factores de riesgo que son perfectamente, que se pueden prevenir. Uno es el tabaco, que está relacionado con el 33% de los tumores y el alcohol, que está relacionado en el 12%. Todos sabemos que el tabaco se relaciona con el cáncer de pulmón, pero también con otro tipo de tumores, como el cáncer de vejiga, con el cáncer renal, con el cáncer esofágico, el cáncer de la boca, de orofaringe. Pero es que el alcohol tiene un efecto no solamente sumatorio con el tabaco, sino un efecto multiplicativo o exponencial como factor de riesgo en el cáncer.